Hola gente, ¿cómo andan? Soy el Tirri y estamos en otro video para PostaBrom. Es un video que me pidieron mucho sobre series dramáticas coreanas. Los famosos doramas o cadramas. ¿Cadramas? ¿Doramas? Ustedes díganme la diferencia en los comentarios. Si la primera vez que llegas al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada que tenga que ver con el mundo del cine y las series y sobre todo el streaming. Intro y arrancamos. Puesto Número 10 Mar de la Tranquilidad La historia se ambienta en un futuro cercano cuando la Tierra está desertificada ya que se secaron ríos y mares alrededor del planeta y el consumo de agua contaminada ha elevado el nivel de enfermedades a nivel mundial. Este será el elemento central de la peligrosa misión de un grupo de astronautas y científicos a la Estación de Investigación Lunar Balae, Centro de Investigación donde hace 5 años ocurrió una tragedia que cobró las vidas de los 117 miembros y donde ahora suceden extraños hechos. Puesto Número 9 Black Trata sobre un ángel que es responsable de llevar las almas errantes a la otra vida después de su muerte. Pero para esto deberá poseer el cuerpo de un humano llamado Han Mungang, un detective del lugar. Pero su misión se complicará ya que tendrá que perseguir a un compañero fugitivo y se verá implicado en una investigación de unos asesinatos producidos hace 20 años. Una mujer llamada Khan Haram, que posee la habilidad de intuir la muerte repentina de la gente que la rodea, ayudará al ángel en esta misión. En el puesto Número 8 no podía faltar el Juego del Calamar. Imaginen un mundo en el que los pobres tienen que luchar hasta la muerte para el entretenimiento de otros. El éxito de la propuesta radica en dos conceptos muy sencillos, la supervivencia siempre atractiva en pantalla y la crudeza con la que critica el capitalismo. Los jugadores son víctimas del sistema y carecen de herramientas para negarse a pelear contra los poderosos que los ponen en esa posición, menos aún cuando tu vida está en juego. Puesto Número 7 El Afecto del Rey Nuevamente, un mangua o cómic surcoreano, luego transformado en webtoon, es la base de un cadrama que tiene el romance como un ingrediente esencial. El Afecto del Rey está compuesta por 20 episodios. Cuenta la historia de un príncipe heredero que es asesinado y su hermana gemela ocupa el trono mientras trata de mantener en secreto su identidad y su afecto por su primer amor. 6. Itaewon Class Esta es una de esas series que no querés que se termine porque te vas a acabar enamorando de sus personajes. Acá descubrirás como un grupo de inadaptados atraviesan una historia de superación, venganza y sobre todo, lealtad y amistad. Este drama coreano está ambientado en un universo alternativo ficticio donde Corea del Sur se ha convertido en una distopia. La población desconfía y rechaza a los líderes de una sociedad que se ha desmoronado de sus bases. Debido a esta época de caos, un juez convierte a la corte en algo así como un reality show y castiga a las personas malvadas sin piedad, convirtiéndose en un héroe del pueblo para unos y un demonio que usa la máscara de la justicia para otros. Puesto Número 4 Vincenzo Pocas series representan mejor que Vincenzo, el tipo de ficción televisiva que se hace ahora mismo en Corea del Sur. Este interesante cruce de serie mafiosa con serie de abogados, lo mejor de los dos mundos, da una premisa tan simple como efectiva. Un chico de 8 años es enviado a Italia y adoptado por la poderosa familia Cassano, quienes lo rebautizan como Vincenzo, y lo animan a estudiar ciencias jurídicas para con el tiempo llegar a convertirse en oficial de todos sus negocios. El problema es que su hermanastro Fabio no ve con buenos ojos la interferencia de este extranjero, por lo que ordena su asesinato del modo más shakesperiano posible. Nuestro hombre consigue escapar a Seúl, donde empieza a ejecutar su venganza en platos bien fríos. Llegando al podio en el puesto 3 tenemos Navilera, que narra la historia del señor Young, un hombre mayor que dejó sus sueños de ballet atrás, pero decide retomarlos de nuevo a pesar de tener 70 años. Junto a su esposa, crían a sus hijos y a su nieta Eun-ho, quien pierde la fe, pero al conocer a Chae, vuelve a encontrar su pasión. Puesto número 2, Hospital Playlist. Cualquier industria cieréfila ha sucumbido tarde o temprano a la producción de algún drama médico y la ficción coreana no podía ser menos. Así que Netflix apostó por este título en nada menos que dos temporadas. De forma divertida y emotiva conocemos el día a día de 5 exitosos médicos que se conocieron tras ingresar a la misma universidad en 1999. Son grandes amigos y hasta tienen una banda de música. Sus vidas personales y las de sus pacientes son el foco de esta serie en el que el drama está presente, pero ofrece una perspectiva optimista ante la vida. Y en el puesto número 1 tenemos Snow Drop. Este es un melodrama romántico ambientado en el Seúl del 87 y cuenta la emotiva historia de amor de los estudiantes universitarios Su-ho y Jung-ho. Ambos se conocen luego de que Su-ho aparece en una residencia de mujeres herido y ensangrentado. Jung-ho lo esconde y lo cuida mientras se enfrentan el peligro. Un trama que girará en torno al amor y que de seguro nos va a atrapar desde el inicio. Gente, en los comentarios quiero saber si alguna de estas series ya la vieron y si no la vieron, bueno, tienen la oportunidad ahora para mirar ahí en... Ah, no puse en qué plataforma, bueno, no importa. En los comentarios pueden ayudar con eso también, en qué plataforma están. También recomendar alguna que no estés. Si quieren estar enterados y enteradas de todo lo que pasa en el mundo del streaming, suscríbanse y activen esa campanita para no perderse de nada. En las redes sociales publico también noticias de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, la serie, todo, todos los días y algún que otro meme también para reírnos un poco. Sin más nada para decir, yo soy el Tirri y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. Chau.